Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. La noche de ayer, 89.50, hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Roberto Arbeláez. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pasadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en el día de hoy. Saludamos a todas las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en la ciudad de Montería y en todo el departamento de Córdoba. Número 9, primera balota. Número 0, segunda balota. Número 3, tercera balota. Y el número 1 en la cuarta balota. 9, 0, 3, 1. 90, 31. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Recuerde juegue el Sinoano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde. Gracias.